Este 2019 se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín, el cual era uno de los símbolos más representativos de la Guerra Fría y también dividía el mundo en dos, Occidente y Oriente, capitalismo y comunismo. Pero este es un canal de deportes y no de historia, por eso vamos a hablar de la Overliga y uno de los equipos más representativos de esta, y estos son los tiempos del deporte. Así como lo está en la actualidad, en los años de la Guerra Fría estaba la Bundesliga. Ya saben, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlín, Hamburgo, etc, etc, etc. Pero del otro lado del muro teníamos otros equipos. Algunos de estos ya no existen, otros cambiaron de nombre y de ciudad, y otros tantos están en segunda división, tercera división y más allá. Pero es bien sabido que el fútbol de la vieja República Democrática de Alemania no era precisamente de los punteros en la UEFA. La prioridad eran otras disciplinas olímpicas como el atletismo o la natación, incluso la gimnasia. Por su parte, los clubes eran expresión de las principales industrias, organizaciones, sindicatos y aparatos de estado. ¡Qué corruptos! Y ya saben, cada uno de estos metiendo su cuchara. Por ejemplo, el Carl Zeiss Jena era expresión del sindicato del Partido Unificado de Alemania. El Dinamo de Dresden obedecía a la Volkspolizei, o sea, la policía. El Forwart representaba al ejército. El Magdenburgo, campeón de la recopa del 74 a la industria estatal automotriz. Y el Wismund Karl-Marx-Stadt era el club de la industria minera. Pero el equipo que se llevaba las palmas era el Dinamo de Berlín. El cual era dirigido por la Stasi, o sea, el Ministerio de Seguridad del Estado, o sea, el Servicio Secreto de Alemania del Este, o sea, la KGB de Alemania del Este. Para que se den una idea, qué siniestra. Y como el sistema estaba muy burocratizado y había mucha corrupción, pues obviamente se prestaba que los jugadores pasaran de un equipo a otro, equipos de una ciudad a otra, según los antojos del poder en turno. Había irregularidades con los árbitros para favorecer no solamente al equipo, sino también a alguna de estas organizaciones. Y el ejemplo más claro se dio a finales de los años 70, cuando Enrich Mielke, o sea, el supremo líder de la Stasi, dictó que a partir de entonces el Berliner Dinamo iba a ganar todo, ya que había varios dentro de la Overliga que le debían favores. Con resultados sexuales. Oh, eso no lo esperaba. ¿Qué más? No sexuales, no se emocionen. Y es que su amado Dinamo de Berlín se adjudicó los campeonatos desde 1978 hasta el 88, 10 de forma consecutiva. Gracias a estas ayudaditas, el Dinamo de Berlín pudo calificar a la Champions League, en donde llegó hasta los cuartos de final. Y se tenía que enfrentar al campeón defensor, el Nottingham Forest. Y casi le mete un susto a todos, ya que en el City Ground de la ciudad británica, ganó 1-0. Parecía que el final del Nottingham Forest estaba cerca. Pero cuando los muchachos de Brian Clough viajaron a Alemania del Este, pudieron meterles tres goles. ¿Cuántos pueden presumir que fueron al otro lado de la cortina de acero y salieron victoriosos? Y aunque en la historia de la Champions League si hubo campeones del lado oriental, como el Estrella Roja o el Stou de Bucarest, la siniestra Stasi no se adjudicó una orejona. Pero ni siquiera la FIFA pudo mantenerse alejada de la influencia de esta, porque cuando cayó el muro de Berlín hubo algunos archivos que salieron a la luz. Y es que el fútbol alemán era un verdadero almacén de espías, llegando a tener muchísimos colaboradores en todo el mundo. Un total de 90 mil empleados y más de 300 mil informantes. Entre ellos el árbitro Adolf Prokop, que pitó la final de la Supercopa de Europa entre el Nottingham Forest y el Barcelona. El árbitro Rudi Glockner, alias Hans Meyer, quien arbitrió la final del Mundial de México 70 Brasil Italia. Por suerte cuando llegó la caída del muro de Berlín y la reunificación, obviamente, la Bundesliga absorbió todas las labores que ejercía la Oberliga. Y algunos equipos desaparecieron y otros tantos fueron bajados de categoría, como los dínamos de Dresden y Berlín. Este último actualmente milita en la cuarta división de Alemania, un lugar en el que esté alejado y controlado de lo que fue su oscuro pasado. Entonces si creías que la KGB era siniestra, bueno creo que la Stasi se lleva el premio en el deporte.